y qué pasa gente pues ya estamos por aquí otra vez a ver hoy voy a hablar un poco de los prejuicios que hay sobre el patinete eléctrico los tópicos las críticas que se le suelen hacer de que no paro de verlo una y otra vez a nivel mediático por la televisión por las radios por la los periódicos las páginas web no paro de verlo por todos sitios es fumata blanca sabemos papá qué nos metemos por ahí esta no es la mejor idea que he tenido hoy vamos que nos vamos espero que no salga ninguna rata ala recortado y atajado poco de las novedades que han salido novedades sobre el firmware 151 y todos los problemas que estaba dando del patinete xiaomi migia m365 y tal y modificarle la versión pinchando directamente en ella tacto y trabajando en esto ya o sea han tardado bastante poco relativamente así que yo me imagino que en breve se habrá solucionado Bei pi 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 uuuuuf toma hay tierra con ganas que se note mira este carrypichi que es divino pero mira ¿Ah? ¡Yuuuh! ¡Ja! ¡Ja! ¿Por qué hacerlo un avión de papel? ¡Yuuuh! ¡Qué gentío! ¡Que levanto al Dualtron! ¡Que ya lo pillo! ¡Ja, ja, ja! Y ahora a lo mejor le decimos sigue esto de aquí ¿Vale? Y ahora movemos esto y como veis la cámara mantiene fija a donde le he dicho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso que no falte! ¡Ja, ja, ja! No veas tío las movidas maravilloso día de manifestación maravilloso día de manifestación ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Muy delirante! ¡Tío esto es muy delirante! Se escurre para abajo y se cuelan por aquí y va directo a la batería Pero yo me refiero, por aquí las puntas que tú les has puesto de 3D Llevan silicona y demás, está bien cerrado Dale Radón, dale caña Y por hacerle el favor se la dejé bien de precio Copón, como llueve Os explico un poco Hoy estoy probando un nuevo tipo de firmware El CFW de conejo No lo he podido coger mucho porque me había salido una piedra en el riñón Ahí lo llevas, tío A tope Que había ganado un Ig Nobel El Ig Nobel es como lo contrario al premio Nobel Que se lo dan a estudios científicos serios Solo que son curiosos, muy raros, muy bizarros Y el premio Ig Nobel de medicina, no recuerdo de qué año era De que habían descubierto que las montañas rusas Ayudaban a expulsar las piedras de los riñones Así que hoy voy a cambiar un poco Y en vez de usar esta cuesta que es la típica de siempre Voy a tirar por esta Que es más estilo la montaña rusa La mierda de las piedras en el riñón Venga, sin mano Verás tú Hasta el final Ni el cuenta kilómetros Marca la velocidad Lo tengo limitado a 40 Trae una especie de gráfica En la que tú puedes poner con curvas O con el botón de medio lado Que es lo que tienen que hacer Si tienen que desmontar el panel Si tienen que comprar uno nuevo Porque se ha roto Y no hay ninguna historia Este es un cacho de plástico Que está suelto Y enganchado en este otro Con que pongas el pulgar encima O cualquier dedo Y lo desplaces Haciendo un poco de presión hacia el lado ¿Veis? Se va poniendo recto Ahí está Ya está Ya está arreglado Cuando aparecen Los primeros firmware Para el M365 Pro Modificados Con modo vela Con más velocidades Y cosas así Lo que pasa Es que todavía está bastante verde Y hasta este Está comparado con Un velocímetro de GPS Entonces van a acumular Pocos errores Hola parrillo Aquí justo Ahora cuando baje La cuesta esa Que he hecho como una montaña rusa A ver la elevación Como baja Estoy a 799 795 metros Ahí ya tiene que ser ¿No? Mira, mira, mira Mira, mira Mira De 795 He bajado A 750 metros Pues ya ves Un guardabarros trasero Recortado Lo he modificado Y tranquilos Que esa pieza No va a estar mucho tiempo Ahí Porque aquí se está imprimiendo Ya Mi guardabarros Que le voy a poner Oh No te he visto Estaba en modo camuflaje No Pero mira el bicharraco Que se cae Uy, uy, uy El casco Se vuela Que dice el Prezi Es que allí hay mucha gente Y aquí estamos un poco más a la sombra ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, Pablo? Bueno, un bicho número 2 ¿Qué dices, tío? Coño, qué chulo El este, tío No me lo esperaba tan recogido El Spider, tío Qué guapo Bueno, tío Encantado ¿Cuál? Este, sí El Macalu ese Es que, tío Me vendría perfecto algo así Tío No ves, Artino Aunque tiene esto No estoy acostumbrado Al acelerador Pablo Me gusta más que el tuyo Lo siento Es mucho más manejero Sin mano, sin mano Ahí, ahí Ya solo falta Que me hagas el invertido Del otro día Te lo voy a recordar Hasta que te mueras Que me volee hasta el patín A los brazos Tío, que hay asfalto aquí Somos retrasados Mirad la solución Que han encontrado Debemos descargarnos Esta aplicación M365 Info Esta que viene aquí ¿La veis? Pues bien La abrimos Conectamos A mi patinete Y por cierto El mundillo del patinete eléctrico Últimamente está muy convulso La verdad es que hay bastante movida No veas Resulta que A saber de dónde Apareció una aplicación Que se llama M365 Info Que activa un modo Que te deja Modificar la versión De la VL081 Y del firmware 151 Pecadores Como se suele decir Bueno Nos hemos puesto a hablar Con el creador Le he enviado yo también Unos cuantos correos Y demás Para hablar con él Y espero que recapacite un poco Y que solucione esto De alguna forma Y vuelva a poner otra vez La aplicación Por aquí Había ¿Y por dónde me meto? Por aquí había Un pedazo de embalse de agua Otra vez Tío Yo no sé Acabo con un Xiaomi Metiéndome siempre Por estas mierdas de sitio Una cequeta guapa Toma Embalse chulo Buena noticia Para los que tienen Un Ninebot ES Ya es posible Modificar el firmware Del Ninebot ES De la misma forma Que se hacía Con el Xiaomi MiGIA M365 Os dejaré En la descripción Del vídeo La La aplicación Con la que se Parchea el firmware Y también Os dejaré La dirección web Donde se Configura el firmware Como tú quieras Darle dos veces Al botón Y la primera luz Empieza a cambiar de colores Se cambia de blanco A verde clarito Y a verde más intenso Y según el color Está en modo normal En modo eco O en modo sport Hola gente Pues bueno Yo creo que ya podemos Dar fin A la guerra De los firmware Que había habido Estos últimos días Entonces tenéis que fijaros Bien en eso Si en el Google Play No os lo habéis instalado Y no sale esta versión Desinstalarla Id a la descripción De este vídeo Y descargaros La La APK Que os he dejado En la El mismo voltaje Que la de serie Y vamos a quitarla Y hacer un poco Una Y hacer un poco Una limpieza Con el conector Este que tengo Por aquí Que pase por el lateral Y aquí tengo Los leds Que enseñé En el final Del último vídeo Que son leds Tipo 30.528 Que son unos leds Que me gustan bastante Porque se pueden Como difuminar Los colores No son Bastante masquilas Así que van muy justas En el chasis Cuanto más Acoplar Al chasis Mejor Bueno Vamos aquí A darle un poco De caña Te voy a echar De menos Guapa Mira Mi super batería Se vais Con otra persona Espero Que le des Buenos paseicos Amiga Ahora fuera de ahí Una maravilla Esto tampoco Tiene mucha historia Gracias a las ruedas De 10 pulgadas Yo creo que ya mucho Habréis pinchado Con la del 8.5 Y sabéis Lo que se sufre Pues bien Vais a ver ahora Lo sencillo que es Darle la vuelta A la llanta De una de 10 pulgadas Primero se le saca el aire Esto tío Que preciosidad Yo creo que este vídeo Tendría que subirlo a Xvideos No a Youtube Tío Mira, mira, mira Las pilas Lasaños Guau Si tengo que resumir un poco Es que el primer día Nada más que al probarla Con el firmware Que me habían dado Dije Uy, esto es demasiada potencia Tío Esto es demasiada potencia No sé Si iba a ser algo óptimo Para usarlo de diario En mi día a día De darme una vuelta Por la ciudad Porque es que era demasiado potente Tío Y bueno De primera tenía un poco Esa dudilla Lo que pasa es que ya Le empecé a meter mano Al firmware Cogí el firmware de conejo Y le empecé a ponerlo a mi gusto Y ya lo he dejado perfecto Tío Me encanta Lo que he hecho más o menos Es que el patinete se encienda En modo eco Y le he configurado Un firmware Que es una especie De patinete Xiaomi Como el de serie Lo que pasa es que Me ha vitaminado Pueden meter picos de potencia Bastante altos Sin que el patinete Los sufra tanto Como antes Cuando modificaba El firmware Porque antes Para llegar a mil Vatios de pico Por ejemplo Y alcanzar cierta velocidad Tenías que conseguirlo Con 36 voltios Por ejemplo Y ahora Eso se puede conseguir O sea La intensidad de energía Es menor Por lo tanto Se calienta menos ¿Qué pasa gente? Pues ya estamos por aquí En otro vídeo Que la verdad Es que estos días Han pasado muchísimas cosas Tío Preguntas sobre la batería Y bueno Me he dado cuenta Que es que La mayoría de gente No entiende muy bien El funcionamiento El funcionamiento De las baterías ¿Qué es lo que ocurre? Que las baterías Funcionan con Un montón de propiedades físicas Que más o menos Se pueden resumir Como ya dije En el otro vídeo De las baterías En voltaje Miliamperios Y vatios Yo creo que eso Es lo único Que hace falta Más o menos Para entender Cómo funciona La batería Dicho antes Mi ultra batería Es una 12S 5P ¿Qué quiere decir eso? Las baterías Cuando tú las fabricas Tienen esa denominación Es una especie De estructura Para organizar Es una especie De estándar Para que nos entendamos Resumiendo muy rápido Los vatios Es lo que le da la potencia Al motor eléctrico Se llama celda Y después Hay otra forma De montar las pilas Que son en paralelo Que es lo que ocurre Cuando las pones En paralelo Que en vez de sumar Los voltajes Lo que está sumando Son el amperaje De conejo Que tiene diferente Que explica un poco Que no tiene ni idea Que no sé qué Ahí a la mitad De la velocidad máxima Si está en 10 Querráis a 5 Si está en 25 Pues querráis A 12 O por ahí Y si está en 35 Pues querráis A 17 O por ahí Entonces Para que lo entendáis Tú Lo que le estás diciendo Al pulsar el acelerador En el patinete Es que coja Más o menos velocidad Y el patinete Y el patinete Ya decidirá Lo que crea conveniente Para llegar a esa velocidad O sea Meterá el amperaje necesario Y la potencia necesaria Al motor Que él crea Que tiene que meterle Para llegar a la velocidad Que tú le estás diciendo Y el patinete ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelantando por la izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! pero yo era lo que carga 4 amperios cuando el original es uno con un consello por ahí si no recuerdo mal no lo tengo muy claro pero muchísimo más lento el cargador original pero qué pasa gente pues mira a lomos de qué cacharro vamos a ir hoy el cubo s1 aquí lo tenéis no va tan mal el velocímetro por lo menos a simple vista no iba demasiado desencaminado y me lo enviaron así que aquí estamos probando lo que lleva una semanilla más o menos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis la diferencia? Y además os digo que la cámara con la que estoy grabando es una asquerosidad para coger luz de noche. Pero que ya os digo que se ve perfecto. O sea, incluso desde lejos y tanto en ancho como en derecha como en la izquierda. O sea, abre bastante la luz. Tiene un panel bastante amplio. Entonces abre para los lados. No es como el de Xiaomi que es un foco que es muy direccional hacia adelante. Así que la verdad es que estoy bastante contento. Vea, una carrera. Dios, se está picando, loco. Bueno, venga, vamos a darle un poquito de caña a esto, ¿no? ¡Je, je, je! Ya esto si aguanta 120 kilos, ya está. Y te lo llevas. Y esto no ocupa nada, tío. Es que lo guarda en una esquina y ni molesta. Mira, es que no ocupa nada. Pero nada. Oye, mira, lo he puesto ahí por poner, pero lo están adduciendo. A lo que voy, yo esto lo quitaría, el este del móvil. ¡No, niño! Tiene con una bolsita. Mira. También tened en cuenta que lo estoy comparando un poco, porque al final es un poco inevitable las comparaciones, las prestaciones son similares. ¡Va, la, 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 la! ¡Oh, oh, oh, oh! En el tema de fomentarlos. Mira, un burro. ¡Uh! Pues nada. Ramón, un grande, un máquina. Un saludo desde aquí, tío. Desde liaros la cabeza, con jaleos de historia, tened en cuenta una cosa. Hasta que no veáis publicado de forma oficial, en una red oficial de la DGT o algún organismo regulador del estilo, hacer el favor de no hacer caso a nadie. El apuntamiento de, yo qué sé, de Benalmádena, han prohibido ir por la acera. Y dices, ¿qué tiene que ver eso con que hayan prohibido los patinetes? No tiene que ver nada. Por eso digo que... Que no echéis gritos al cielo. Por cierto, llevo ya bastante con él en la mierda. Llevo ya casi 200 kilómetros. Con la tontería, ¿sabes? Le he puesto la rueda tras inflable y esto cambia aquí. Pero es una brutalidad, ¿eh? Este es otro patinete completamente distinto. Pues ya digo, si os interesa mucho y queréis estar al día de las legislaciones, meteros en asociaciones de patinetes. Como mínimo, como socios premium de estos gratuitos para estar al tanto un poco del tema. No hagáis caso a lo que digan por grupo mientras no sean fuentes oficiales. Por cierto, ¿esto es una propiedad privada? Ahí hay una puerta. ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Hay una valla y todo ahí. Ah, no, la valla es para aquella. Bueno, yo me piro. Que eso, a no ser que sean una fuente oficial como si no existiera, tío. Da igual, da igual. ¡Suscríbete al canal! Ya, es la uña de cierre de mi patinete. Os cuento. Asfalto al final es como una lija. Ya no es solo eso. Mirad ese lateral. El guardabarro se me ha partido por ahí y la luz. Así que tendré que cambiar la luz y el guardabarro hacerme lo nuevo. Por suerte tengo la impresora 3D aquí y sin mucho más. Y ya luego lo que más me duele de todo es esto. Mirad. Aquí se dio un golpe. Tendré esto que fijarlo bien y pintarlo. Y ponerle una uña nueva. Mirad, señores. Una nueva uña bastante más gorda. Mirad, si comparáis. Esto no va a haber quien lo parta. Ya va saliendo, ¿eh? Eso está ahí afuera prácticamente. ¡Tendrillo! A ver. Fuera. Ups. Hay que bajar primero la uña de aquí atrás. Vale. Tampoco hay que alarmar demasiado. Mira cómo se quedó antes de partirse la uña. ¿Veis? Esta es su posición. ¿Veis lo doblad que está? Esto, quieras que no, lleva 3.000 kilómetros ya. Esta uña le da demasiadas palizas que no deben darse a la uña porque este patino todo está pensado para eso. Se transmita mucho más fácil a la otra. Esto se usa, por ejemplo, en los ordenadores, en los procesadores, que es, por así decirlo, el cerebro del ordenador. Y eso genera mucho calor porque tiene que hacer muchísimos cálculos y demás. Entonces genera mucho calor. Entonces tú le echas esta pasta y después encima un disipador con un ventilador y lo que estás haciendo es que el calor que sale del procesador se vaya al metal del disipador y eso lo echa al aire y lo dirija con un ventilador hacia afuera. Entonces estás sacando el calor de dentro del ordenador hacia afuera. Por aquí atrás, estas pistas las vamos a reforzar con un poquito más de estaño. El desordador le pega un pepinazo que absorbe todo el, como veis ahí, queda el hueco perfectamente limpio porque absorbe todo el estaño que estaba líquido. Hace montaña encima de la placa, pero bueno, ya está ahí. Es gratis, venga. La fiesta al motor. Ahí, no. Segundo intento, ahí. Y arranca. Pues perfecto. Aparentemente lo hemos hecho bien el trabajo. Pues nada, a cerrar la tapa. No tiene mucho misterio. Vuelve ahí, hace clic y ya está. Como bien por toda superficie que toca el patinete, que sobre todo es esta central. Ahí, bien. Recorremos. Y ya da. Tres tornillicos. Y como nuevo, Ale, patinete finiquitado. Ha renacido. Bueno, ¿qué pasa gente? Pues ya estamos aquí, en otro vídeo. Bueno, hoy traigo dos malas noticias. Entonces, si tenéis un Xiaomi y le ponéis la BLE 0, 9, 1, tened en cuenta que van a dejar de funcionar todas las aplicaciones estilo M365 Tool, M365 Dashboard, M365... ¡Oh! Cuántas cervecitas que me dejen una. Pues lo dicho, que no actualicéis con la aplicación Mi Home. Y desinstalaba la aplicación. Tal cual. La segunda mala noticia es que ya estamos en verano de hace un calor que no os podéis ni imaginar, chavales. Me estoy asando. He visto las cervezas esas en los camiones y he estado por parar y pedirle una, macho. ¡Qué calor que hacen! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Y esta tapita se le levanta Y lo cargas por USB Que tiene hasta carga rápida No se va a ver la luna Porque parece que no Pero cuanto más luna hay Más brillo hay en la noche El planeta Si os fijáis Nos vamos para Granada Y esa zona Aunque está un poco dentro del margen Donde hay contaminación lumínica Está en el exterior del arco El costurador ha abierto recogiendo luz Durante mucho rato Y no puede moverse ni un milímetro Como se mueva algo Se desenfoca la imagen Puedes ya darle toques más artísticos De que estas linternas Tienen hasta filtros de colores Mira puedes poner azul Verde Rojo Esto es una pasada tío Puedes hacer millones de movidas Estoy aquí dentro de mi coche Y no se ve absolutamente nada Mira voy a encender las luces Ahora si verdad Tened en cuenta que esto no es un fotomontaje No he hecho una foto en mi patinete Y después le he puesto el tiro de fondo Esto es tal cual ha salido de mi cámara Puedes hacer fotos chulas como esta Como esta luna Que estaba no sé Como el mar de la tranquilidad Que es donde aterrizó La primera misión Apolo De los primeros hombres que pisaron la luna Justo en esta zona de aquí Y tú vas por ejemplo A Nueva Zelanda Que está en el hemisferio sur Este cráter está arriba O sea está al contrario Está invertido ¿Por qué? Pues os dejaré aquí una gráfica Si os dais cuenta Es como realmente Estáis boca abajo A los que están en la antípoda De donde tú estés Por ejemplo Toma 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 Chulo que alumbra Un domingo Estamos a jueves He hecho un montón de rutas Justo ahora estoy volviendo De una que hemos hecho Con un montón de gente de Granada Tío mira Un conejo Y ya está Y apretamos ambos lados No tiene mucho más misterio Bueno gente Pues ya llevo unos 400 kilómetros Con el Cubo S1 Y ya más o menos Me he hecho una opinión Más clara Sobre este patinete Y sobre todo En comparación Con mi otro patinete El M365 de Xiaomi Lo sigo manteniendo Es un freno Que frena genial O sea Frena muy bien El patinete ¿Qué es lo que ocurre? Que cualquier vehículo De dos ruedas Con un solo freno En velocidad de alta No es bueno No es efectivo Por así decirlo ¿Qué es tocha? Pues que tienes que ir pegando Pequeños frenazos O ir controlando bien La velocidad Porque como te embales Va a ser bastante complicado Si no le tienes mucho manejo El frena Y esto es algo Que la gente se quejaba A la corriente Y luego esto al patinete Porque si lo haces al revés Mira lo que ocurre ¿Habéis visto eso? El chispazo que ha dado Y como veis Saqué la batería Y queda hueco Como para meterle más pilas Así que a lo mejor En un futuro Le metemos caña A la batería Ahí se le ponemos más tocha Y bueno Tened en cuenta Que también Bueno estáis viendo eso Una cabra montesa Que se me acaba de cruzar Mírala Ahí está el patinete Mírala Mírala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.